Para un militar, nos llevamos de corazón, nos rapeamos, lo hacemos para el salvador, para la cultura guanaca, queremos fama. Bicho, ustedes parecen camas, solo son un par de ranas, ustedes me difaman, no quiero famas. Si rapeo, lo hago porque me dan la gana, y a ustedes los pongo a mamar bananas. Esto no lo dejo, para mañana te lo digo, en tu cara que pedo, llegaron los raperos, verdaderos, la humildad es primero, segundo y tercero. Que les quede claro, bicho culero, que quieren respeto, tienen que ganarlo, si no los aviento a un basurero, respetamos a quien respeta a la cultura. Ustedes van difamando a los morros que vienen empezando, dime que enputan a su aprendido. Si vos sos un aprendiz, aprendiste de mi, hey wanna be, si vos no sabes rimar, para donde vas tu tata. Acaban de llegar, como si seas callejera, for life, no te vayas a cagar, aquí te vamos a enseñar a respetar. Tu nombre me lo voy a reservar, pero vos sos la burla de todos los demás. Cabal, nunca tengas de menos a los demás, agarra planta y fecha, y te corrompe enero. Para ser raperos, yo les dejo este consejo, la humildad es primero, quizás en esta onda yo no tenga experiencia, pero sin mucha demencia. Ustedes hijos de puta le faltan inteligencia, no busco la fama, conmigo eso casaca. Estos doble caras que lo hacen con la cultura, le cortamos jalas y le damos sepultura. Desde Aguacha represento yo el salva, estos buscan fama, de estos nadie ya lo salva. De estos buscan fama, somos la matanza, no buscan la fama, pierden la esperanza, que es pura cultura y le damos enseñanza. El salvador de todo corazón, para estos pendejos no conocen la humildad de primero. Les quedo claro, os lo explico de nuevo, represento el salva con mucha humildad. Somos la pesadilla que ustedes sin montendrán. Ustedes hijos de puta, no crecerán, tu fucking carrera la vamos a terminar. Simón, hijos de la puta. Me vale lo que digas con tu ritmo y mentiras, subo escalones, yo los paso por encima. Me sobra el talento pa' tirarte a vos bocón, espero que te guste por si hago tu mención. Humilde yo soy, pues ahora me presento, tirarte muchas letras con lo poco que me expreso. Te sientes la belleza que controla la cultura, si apenas comenzaste ya te sientes a la altura. Me divierte lo que pasa por tu mundo imaginario, que controla por las armas y te sientes un sicario. Hablando claramente, pues ahora lo es aclaro. Digan lo que digan, al final soy solo llanto. De una van diciendo que tu sello vos lo proteges. Si ustedes se lo buscan y al final se lo merecen, se creen la maravilla y el respeto no merecen. Por la boca muere el pez y de seguro que me entienden. Por la boca muere el pez y de seguro que me entienden. Por la boca muere el pez y de seguro que me entienden. Ha, 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 ha.